Por favor, por favor, mujeres hembra, presta mucha atención a lo que va a pasar en este video, presta mucha atención, yo puse una cámara oculta en mi casa para poder ver todo lo que pasa, mira lo que esta mujer le hace a mi bebé mientras le desenrede el pelo, por favor, por favor, presta mucha atención, por favor, por favor, no quiero que le pase nada de esto, mira lo que va a pasar a continuación, mira lo que va a pasar a continuación, por favor, por favor, presta mucha atención, mira lo que ella hace cuando yo no estoy en la casa, por favor, por favor, presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. cuiden a sus hijos, no dejen a sus hijos con cualquier tipo de persona por favor, por favor, no conocemos el corazón de nadie por favor, por favor, presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación, mira, 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 mira mira lo que ella va a hacer, mira lo que ella va a hacer mira lo que esta mujer le hace, esta pobre bebé mientras le desenreda el pelo, presta mucha atención mira, 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 mira lo que va a pasar ahora a continuación, por favor, por favor, puse una cámara oculta en mi casa, puse una cámara oculta presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación Mira lo que ella va a hacer, mira la bebé cómo está, mira cómo ella le está jalando el pelo a la bebé, mira, 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 mira lo que está haciendo, presta mucha atención a lo que ella va a hacer, presta mucha atención a lo que va a hacer ahora a continuación, por eso mujeres hembras, los hijos no se dejan con cualquier tipo de persona, no dejen a sus hijos con cualquier tipo de persona que usted no conoce, di que cuídamelo, no, 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 presta mucha atención, esa es tu responsabilidad, eso es lo que tú como padre y madre tienes que hacer tú, presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación, mira lo que esta mujer le hace a esta bebé mientras le desenreda el pelo, por favor, mira, 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 gracias a esta cámara oculta yo pude descubrir todo, todo lo que pasa en mi casa, todo, qué bueno que yo puse una cámara oculta, pongan cámara oculta en su casa, mujeres, por favor, por favor, pongan cámara oculta en sus casas para que puedan saber todo lo que está pasando con sus hijos, por favor, no den a sus hijos así al azar, diga confianza con cualquier tipo de persona que ni siquiera es familiar, por favor, presta mucha atención, presta mucha atención, ni siquiera con familiar se puede dejar a nuestros hijos ahora, presta mucha atención, mira, mira lo que esta mujer le está haciendo, mira como le está jalando el pelo a la bebé y la bebé procede a mirarla, presta mucha atención a lo que está pasando, mira, 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 mira lo que le está haciendo a la bebé, mira, 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 presta mucha atención a lo que está pasando, Mira la cara de la bebé. Mira, 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 mira. Mira lo que le hizo. Mira lo que le hizo a la bebé. Mira cómo se va a burlar de la bebé después de hacerle eso. Presta mucha atención. Presta mucha atención a lo que está pasando ahora a continuación en este video. Mira, 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 mira. Mira lo que esta mujer va a hacer. Mira lo que esta mujer va a hacer. Presta mucha atención, por favor. Cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. No dejen a sus hijos con cualquier tipo de persona. Después de jalarle el pelo a la bebé, mira cómo ella se burla de la bebé. Presta mucha atención. Mira, 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 mira. Mira lo que ella hace. Mira cómo ella se burla de la bebé después de jalarle el pelo a la bebé. Presta mucha atención a lo que está pasando en este video. Presta mucha atención a lo que está pasando en este video. Mira todo lo que esta mujer le está haciendo a esta bebé. Por favor, por favor, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. Pongan cámara oculta en sus casas. Qué bueno que yo puse una cámara oculta en mi casa. Y pude descubrir todo lo que esta mujer está haciendo con mi bebé. Por favor, por favor, mujeres hembra. Mujeres hembra, cuiden a sus hijos. No lo dejen con cualquier tipo de persona. Los hijos no se dejan con cualquier tipo de persona. Por favor, por favor. Después de ella burlarse de la bebé, mira cómo vuelve a jalarle el pelo a la bebé. Presta mucha atención. Presta mucha atención. Mira, 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 mira. Mira cómo le sigue hablando a la bebé. Mira, mira, mira cómo se sigue burlando de la bebé. Presta mucha atención a lo que está pasando en este video. Por favor, por favor. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Por favor, cuiden a sus hijos. No dejen a sus hijos con cualquier tipo de persona. Por favor. Presta mucha atención a lo que está haciendo. Mira, mira cómo se ríe de la bebé mientras le jala el pelo. Mira cómo ella se ríe de la bebé mientras le jala el pelo. Por favor, por favor. Mira, mira, mira. Presta mucha atención. Mira, 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 mira. Mira lo que va a pasar ahora. Mira lo que va a pasar ahora. Mira la cara de la bebé. Mira la cara. Mira la cara de la bebé. Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación. Mira, 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 mira. Presta mucha atención ahora. Ahora. Presta mucha atención. Mira, mira. Mira lo que está haciendo. Mira lo que va a hacer. Ahora. Ahora.